Me llaman porque soy una bisnesoma Tengo negocio que dirigir Yo sola La boquita que te tengo así Me viola Me llaman porque soy una bisnesoma Tengo boca jugosa y la mente dura Soy una bicha sabia Mi saliva es pura Una coco tibia Mira mi estatura Muevo moneta cuando más de la manicura